No fue muy sencillo hacerme con una de ellas, ya que esta es una camiseta edición limitada. Hola camiseteros, bienvenidos al canal, soy Alex de Tricot Cierceis, la comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Hoy estoy muy contento, por fin llegó una camiseta que llevaba semanas esperando. Si ya viste el título o la miniatura, sabes más o menos de qué va a tratar el video de hoy. Cada día parece más frecuente las colaboraciones entre diseñadores famosos, artistas, con las marcas que visten a nuestros equipos favoritos. Hace tan solo una semana supimos de la colaboración entre el Napoli y el diseñador argentino Marcelo Burlón. Estas camisetas fueron una total sorpresa, al menos para mí, ya que cuando fallece el astro argentino Diego Armando Maradona, el Napoli y Capa decidieron lanzar una camiseta en honor a él, que fue la cuarta equipación, muy cotizada entre los fanáticos. Y es por eso que es llamativo que el club italiano nos presente una edición especial que se utilizaría durante un único juego, frente al Inter de Milán, campeón de la Serie A. Un saludo a todos los fanáticos del Inter, pero lo que nos ocupa el día de hoy es compartir con todos ustedes la nueva edición especial del Napoli. El club anunció que solamente pondría a la venta mil unidades seriadas. Esta colaboración comprendió principalmente una serie de camisetas para los jugadores y una para los porteros, pero además se pudieron conseguir a través de la página web distintos artículos como gorras, los pantaloncillos, calcetines, unas chaquetas y algunos otros artículos muy interesantes. No fue muy sencillo hacerme con una, pero por fin aquí la tenemos. ¿Quieres ver cómo viene presentada esta edición especial edición limitada? Acompáñame. Por cierto, ¿ya estás suscrito al canal? Si no, venga, hazlo ahora y así apoyas a que siga creando un nuevo y mejor contenido para todos ustedes. Ahora sí, vamos con el unboxing. Aquí utilicé una tijera únicamente para abrir un pequeño agujerito y a partir de allí es mejor seguir con las manos. Y aquí tenemos la camiseta edición limitada. Si os fijáis, tiene una pegatina con el número de la camiseta. El ciento sesenta y tres de mil unidades. El precio de salida de estas camisetas fue de ciento cincuenta euros, un precio según mi punto de vista muy alto. Veremos si la camiseta lo representa. Y mejor no decirles en los precios en los que se está revendiendo esta camiseta en páginas de compraventa. Esta flamante indumentaria lleva color negro predominante y destaca en lo alto del pecho y de la espalda la aparición de unas alas en color turquesa, siendo este diseño uno de los principales símbolos del diseñador argentino. Tiene el cuello en pico. La camiseta es una edición de jugador. Una textura muy agradable y bastante elástica. La silueta de la camiseta es slim fit, muy ceñida al cuerpo. Si te gusta utilizar las camisetas sueltas, te recomiendo seleccionar una talla por encima. Los apliques de los logos de capa también son en un acabado plástico. Los sponsor se sienten de muy buena calidad. Los porteros también tendrán su edición especial y en ella solo cambian los colores. El amarillo será el predominante y el águila resalta en un celeste con negro. El escudo del Napoli se aplica en un estilo de blanco y negro con un degradado. Con una textura un tanto plástica, pero muy agradable. Los logos de capa, los famosos hominis que identifican a la marca, se fusionan con el logo de burlón. Por eso veréis que tiene este símbolo justo detrás de los hominis. La camiseta es pro combat system. La jog tag que encontraremos en la parte baja de la cintura nos dice que es el número ciento sesenta y tres de mil. Lo que coincide con el número de la bolsa. En los terminales de los puños encontraremos el parche de la Coppa Italia. Así como un pequeño acabado en color turquesa. Muy característico de los templates de capa de esta temporada. El diseño que encontramos en la parte frontal también lo encontraremos en la parte trasera. Con unas finas líneas en los costados en color turquesa que van con la silueta ceñida. En la parte superior de nuevo tendremos las alas abiertas del ave en color turquesa. Y justo debajo de la nuca encontraremos las iniciales del club. La sociedad esportiva Calcio Napoli en un vinilo termo adherido. Tenemos el parche impreso combat en la parte trasera izquierda. Así como el sponsor trasero Kimbo en el mismo acabado de lete. Rojo y blanco con micro perforado. La talla viene impresa como es costumbre en la tecnología combat. En la parte interior encontraremos la etiqueta con el número de modelo, tallaje y el nombre de esta edición especial. Es importante que el número de modelo coincida con el de la etiqueta desprendible. La camiseta es un verdadero deleite a los ojos de los fanáticos de las camisetas. Muy bien por capa y el Napoli. Camiseteros, así luce una camiseta combat de fanático. Es bastante ceñida al cuerpo, pero todavía permite tener cierta holgura. Vamos a ver qué tal luce la nueva camiseta del Napoli. Y así luce una camiseta combat de juego. Al ser una camiseta de jugador es bastante ceñida al cuerpo. El diseño es francamente espectacular. Otra cosa es mi opinión con respecto a las camisetas de edición especial. Ya ustedes conocen lo que pienso al respecto de que hayan tantas camisetas a lo largo de la temporada. Lo puedes ver como algo negativo para el bolsillo seguro que lo es, pero también puedes ver la parte positiva que al menos es la que yo prefiero ver. Y es que tienes como coleccionista más posibilidades para coleccionar. Quizás no colecciones las cuatro o las cinco camisetas de la temporada, pero seguro que puedes llegar a coleccionar un par que seguro que te gustan. Recuerda que nadie te obliga a comprarlas todas porque entiendo que no es sencillo dejarse una pasta al año solo en camisetas de fútbol. Esta clase de colaboraciones a mí la verdad es que me agradan. El año pasado tuvimos las colaboraciones entre Farrell y la marca Vidas, que nos dejaron diseños espectaculares. Así como pienso que este lo es. Mi valoración para esta camiseta es de un sólido nueve sobre diez. Me encanta el diseño que tiene, la combinación de colores entre negro y turquesa me parece fantástica. Lo único quizás sería quitar este par de sponsors, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Así que nueve sobre diez. Lo único que no queda del todo claro es si esta edición limitada de mil unidades se refiere a mil unidades por cada talla o a mil unidades entre todas las tallas. Pienso que debe ser entre todas las tallas si realmente quieres darle un valor a futuro para que sea una edición especial. Estoy muy contento de haber compartido este camisetón con todos ustedes. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de las camisetas fue tu favorita? La amarilla con azul o esta. Por cierto, si este vídeo te gustó, apóyame con un fuerte like. Suscríbete al canal para que YouTube entienda que esta comunidad quiere seguir creciendo y nos de mayor visibilidad. Nos vemos muy pronto camiseteros en un nuevo vídeo. Hasta luego.